He decidido romper el silencio. Sé que me estoy enfrentando al poder y pues eso es un punto menos a mi favor por el tema de que él es asambleísta. Decidí romper el silencio justo porque en una de las agresiones ya le afectó a mi hija. Eso para mí fue ya una alerta muy fuerte porque yo decía, o sea, está perdiendo el control, estamos perdiendo el control. Sí, yo soy expareja de Rafael, una relación de ocho años, pero de convivencia a partir de lo que asume la asamblea que empezamos en marzo del 2021. Entonces, justamente por todo el poder que ejerce, yo soy empleada pública. Sí me ha dado miedo también, sí he recibido amenazas de que me votaban del trabajo, una llamada al señor alcalde y pues me quedaba sin trabajo. Entonces, sí he tenido ese miedo y ahora estoy peleando porque decidí decir ya no más, ya basta por todas las circunstancias que hemos pasado y pues estoy en esta pelea, ¿no? ¿Cuánto tiempo de agresiones, María Eugenia, cuánto tiempo has aguantado estas agresiones? Empezaron en agosto del 2021, entonces ya son alrededor de un año y medio más o menos. Nosotros convivimos en marzo, en este marzo cumplíamos dos años y sin embargo ya las agresiones empezaron en agosto del 2021. Si no, no eran como decir muy seguidas, sin embargo han sido un total de cinco agresiones en todo este tiempo, en casi un año y medio. ¿Agresiones físicas directamente? Sí, físicas y bueno, psicológicas también, ¿no? Porque también todo va de la mano, es un conjunto de violencia que a veces uno no detecta. En el tema psicológico también, por supuesto que siempre me ha dicho que la gente a mí se acerca por lo que soy la esposa de él, no por lo que valga como persona, sino por lo que es él. Entonces, sí he tenido también ese tipo de agresiones psicológicas, el hecho de que no valgo para nada, no sirvo para nada, el hecho de que cualquier persona que se acercaba a mí era, y en estas palabras gruesas, mimoso. Entonces, son cosas que a uno le bajan, que en vano tengo títulos porque gracias a él soy lo que soy. Entonces, sí es un conjunto de cosas que a uno se le acumula en todo. Entonces, sí es física y también psicológica porque eso te marca. Mucho más que todas estas agresiones, obviamente la gente ahora dirá, el día de ayer fue indignante en realidad ver que él se acercó a la audiencia con todas las autoridades electas, con las ex-autoridades y con varios militantes del movimiento Pachacuti, y simplemente a descreditar, a descreditar a mí como pareja, como mujer, siendo que fueron también testigos de todas las situaciones. Esto no ha sido de hoy, yo no aparezco de hoy, y yo estoy con él desde el año 2014, acompañándole en sus luchas, él con su ideología política, la cual la he respetado y también he trabajado en conjunto, creyendo hacer un modelo de política diferente, no la que estamos acostumbrados, sino más bien a generar otro tipo de política. Sin embargo, el día de ayer no se dio, habían policías por todos lados, yo como una ciudadana, porque me considero una mujer, como cualquier mujer, que lo que hizo es simplemente decir basta. Me acerqué con mis abogados, tengo dos abogados, uno y ninguno patrocinado por nadie en realidad, sino por esta lucha en contra de tanta violencia y de tanto abuso de poder. Mi abogado, quien también fue mi abogado en el tema de una demanda de alimentos, esto y por eso también se dio este tema, porque también era una violencia económica. Entonces ya no había esa retribución, ajá, patrimonial, exacto. Ya no había tampoco esta retribución, no de decir, bueno, ahora somos una pareja, tenemos un hogar, tú pon esto, yo pongo este otro. Entonces tampoco ya había eso, no sé, no sé qué pasó. Yo como ayer decía en mi audiencia, yo digo, Rafael, a ti se te subió el poder a la cabeza, te perdimos, o sea, te perdimos. Entonces, sin embargo, no quiero tampoco mostrar como que todo yo pobrecita, no es mi afán en realidad. Esto se ha tornado también en un tinte político, del cual también estoy en desacuerdo, porque la política no es para utilizarla e hundir a las personas, ¿sí? La política más bien es para garantizar que los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas se cumplan, para apoyar las cosas que están bien, también repudiar las cosas que están mal, pero no utilizar estos temas tan sensibles para armar un aparataje o algún tema de persecución política que incluso me pueden estar afectando lo que yo estoy pidiendo. Ese es el argumento del asambleísta Lucero, ¿no? Para tratar de, está acusado de violencia, tú tienes pruebas que las has presentado también ante las autoridades, pero el argumento es no, me quieren atacar políticamente, y con esto me libro de cualquier demanda, de cualquier acusación, a pesar de que tú tengas las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas has podido presentar, María Eugenia? Ya, bueno, yo tengo aquí, les voy a ir pasando un poco, yo tengo el certificado médico de ese día, este evento pasó el viernes 3 de marzo, en la noche, en el departamento de él, no sé si es arrendado, no sé si es comprado, eso era una pregunta que me hicieron ayer, que me pareció irrelevante en realidad, pasó en el departamento de él sin testigos, la única testigo, mi hija, que tiene 5 años, a la cual no le quise poner en esto porque soy consciente de que también él es su papá, y no quiero ponerle más presión a mi hija, que de hecho ya está traumada. Entonces, no, pero con todo esto en serio, que a veces digo, tenía que haberle puesto, esto porque los niños nunca mienten. Sin embargo, soy muy creyente y sé que Dios habrá, habrá, en este hecho. Tengo el certificado médico que es por el Ministerio de Salud, una doctora con su acreditación, que hasta esto ponen en duda y es, o sea, es, no, no es increíble todo lo que menciona. Tengo el parte policial. Esa noche yo llamé, y aquí está el parte policial con las firmas que ayer fueron reconocidas por la gente, por los agentes que me auxiliaron ese día. Tengo fotografías también. Estas fotografías son de la agresión antes a esta del viernes, del viernes 3, sí, esta fue en el mes de noviembre. Sin embargo, sí, se puede evidenciar. Yo tomé fotografías porque ya venía yo con el tema de que algo pasa. Entonces, afortunadamente me he rodeado de una red de apoyo porque la violencia ahora que la estoy entendiendo también, porque sí he buscado ayuda, porque no es fácil cargar con todo esto, no es fácil decir que te golpean. El peso de la vergüenza, el peso del dolor porque tienes hijos, el peso de no tener, no sé, no, apoyo. Como dicen, todas estas agresiones nunca han sido en público. Nunca te pegan en público porque sabes que en público te pueden ayudar. Así es. Entonces, y yo no sé ayer qué pretendían sus abogados y a todos les preguntaba. ¿Usted presenció el golpe? ¿Usted lo hizo la doctora? ¿Usted presenció a los policías? ¿Usted lo hizo a mis testigos? ¿Usted vio? Cuando en realidad, vean, por lógica, jamás se atreverían a pegar en público porque saben que por lo menos una persona nos auxiliaría. Pero tú, María Eugenia, estás narrando que esto ha sido en escalada, la violencia ha venido escalando, que tú pensabas que estos hechos iban a parar o no se iban a repetir y continúan hasta llegar al punto de que agrede a tu hija, que también es su hija. Y en ese momento tú dices, no más, no puedo más. No, no. Sí, puede pasar algo. O sea, que llegó a ese extremo, algo está pasando y puede llegar a ser peor. Mi hija es mi razón de ser, mi hija es carne de mi carne, sangre de mi sangre, y yo no quiero eso para mi hija. Entonces, ya fue como esa alerta en la anterior vez que me golpeó. Entonces, ya yo venía así como con miedo y decía, no, no puede ser. Y en esta vez, la última, ya decidí hablar. María Eugenia, todos los temores que tú tenías de que te juzguen, que te señalen, ¿están pasando? ¿Está ocurriendo eso? Sí, está pasando. Eso digo, es lamentable. Yo he recibido apoyo de gente y aquí ves quién sí y quién no. Porque es también una pelea contra el poder. Y he recibido apoyo de la gente que me conoce, y no por la política y no por él, y eso lo recalco, sino por lo que soy como persona. Yo, afortunadamente, estoy recuperando mi autoestima, mi valor como persona, porque sí me ha basureado y me ha hecho sentir que no valgo y que no tengo a nadie. Pero no, en esta ocasión sí. Primero, Dios que está conmigo. Segundo, mi familia, que también me apoya. Y tercero, mis amigas, el ciento de personas. Yo manejo algunos proyectos en mi trabajo con mujeres productoras, emprendedoras, lideresas. Entonces, ellas se acercaron por sí solas. Solamente supieron que era yo y estaban ahí. Y me decían, Inge, le acabaron. Afuera le acabaron. No le digo por respeto, me decía una señora, por respeto no le digo todo lo que le dijeron. Pero me parece de lo peor que hablen así. Entonces, tú vas siendo que te sigan juzgando. Así es, así es. Lastimosamente nos enfrentamos a esto, a que cualquiera se crea con capacidad de juzgar lo que ha vivido otra persona. Para finalizar, cuéntanos cómo va el proceso, cuáles son los pasos a seguir y cómo ves tú también la actuación de las autoridades. Ya, bueno, el día de hoy, ayer tuvimos dos eventos de audiencia. En la mañana hasta la una de la tarde, más o menos, se suspendió. Nos llamaron a las cuatro de la tarde, se dieron los alegatos. Mis abogados presentaron, como ya les menciono, las pruebas, aparte de todos los análisis que me hicieron ahí en el juzgado, mi testimonio. Y la parte contraria, Rafael se acogió con el derecho al silencio. Por ejemplo, presentaron al principio 15 testigos, desistieron también de sus testigos, solamente participaron dos y dieron también sus alegatos. Hoy, a las cuatro de la tarde, otra vez se reanuda la audiencia ya para saber cuál es la decisión de la jueza. Entonces, ahí hago un llamado, sí, a que estemos vigilantes, estemos vigilantes. No sabemos lo que pueda lograr el poder, es asambleísta. Estamos en una situación política del país demasiado caótica. Entonces, sí, pueden decir, ah, es un golpecito, es algo así, ¿no? Pero sí es trascendental porque es mi vida y es la de mi hija. Así es, María Eugenia. Ahí sí. Ajá, entonces, el día de hoy, a las cuatro de la tarde, se reanuda la audiencia justamente ya para saber cuál es la decisión de la jueza. O sea, yo aspiro que la jueza como mujer y con el testimonio que escuchó que no es inventado, me pueden preguntar una y mil veces que yo sé mi verdad, ¿sí? Y no es inventada. Y yo he dicho a mis abogados, si es necesario que mi hija declare, pues yo le voy a poner en esa situación que no lo quería porque soy madre, porque quiero precautelar su cabecita, su pensamiento, su corazón, pero con tanta maldad, porque es maldad, es poder, es no sé, no sé qué más nombrarle a todo lo que pasa. Yo le pondré como testigo a mi hija, en donde que pueda ella decir lo que ha visto. Porque toda esta violencia ha sido en mi hogar, entre mis paredes, en mi casa, en la habitación, en la sala, en donde obviamente no voy a tener testigos. Así es. No voy a tener, pero mi hija es mi testigo principal. Esto es.